Hoy no quiero llegar a vos No quiero perderme en vos Quiero sentirme Voy y siento que puedo estar Tocando la oscuridad Quiero sentirte Estoy mirando atrás Las muñecas quedaron atrás Solo queda imaginarte Las mentes se mezclarán El choque te hará soñar Voy y siento que puedo estar Tocando la oscuridad Mi amor Te invito a darle luz Tocando la oscuridad 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 Gracias.